Sí, don Francisco Jaime González César, alcalde presidente del Ayuntamiento Granadilla de Abona, propone al Pleno de la Corporación que se trate el siguiente expediente, que se adopte el acuerdo que a continuación leeré. Con fecha 23 de enero de 2012, el Pleno del Ayuntamiento Granadilla de Abona acordó la encomienda definitiva a la Sociedad de Capital Integralmente Municipal, Servicios Municipales de Granadilla, del Servicio de Recogida de Residuos Sólidos Urbanos del Municipio. También, la Sociedad Cermudrán ha solicitado al Ayuntamiento autorización para la posibilidad de suscribir una operación de endeudamiento mientras la contratación de un leasing por un importe máximo de 400.000 euros para la adquisición de vehículos recolectores de residuos sólidos urbanos. La intervención de fondo ha fiscalizado de forma favorable la suscripción de dicha operación de endeudamiento y, en consecuencia, la Alcaldía propone que el Pleno de la Corporación acuerde, primero, autorizar a la Sociedad de Servicios Municipales de Granadilla, Sermudrán SLU, la concertación de una operación de endeudamiento financiero por un importe de 400.000 euros destinada a la adquisición de vehículos recolectores de residuos sólidos urbanos para la prestación de los servicios cuya gestión le ha sido encomendada por el Pleno del Ayuntamiento Granadilla de Abona. Era único, porque me equivoqué, era único. Se trata de autorizar a la empresa pública a que utilice un instrumento financiero, que es el leasing, para que en el momento que crea oportuno pueda adquirir los vehículos de recogida de residuos urbanos que también crea oportuno. En principio tenemos dos de los vehículos que ya parece que pocos servicios nos pueden ir dando en los próximos meses y por tener bastante previsión, tener la posibilidad de utilizar ese instrumento que parece que es el más adecuado en la situación económica actual para poder afrontar la adquisición, en este caso no sería la que leer, sino la adquisición de esos vehículos que tanto pueden ser camiones como barredoras, como coches barredoras. Hay que votar la inclusión en el punto. ¿Votos a favor? Si me permite, don Esteban, vamos a decir por qué vamos a votar en contra. Yo lo adelanto. Es decir, esto no es una urgencia. Usted ha dicho que es previsión, que de hecho tienen dos vehículos que están funcionando, por lo tanto puede traerse en el próximo Pleno Ordinario, ver fielmente el expediente, poderlo comprobar, e incluso tenerlo en nuestras manos. Como usted decía, es una previsión y así podemos nosotros estudiarlo mucho mejor. Sí, quizás fue demasiado suave en cuanto a la previsión. Realmente, utilizar la palabra, realmente lo que hay que tener es el dinero disponible para que en cualquier momento cualquiera de los vehículos puede dejar de funcionar por el estado deteriorado que están, como venían de la empresa anterior, están sometidos a una continua reparación y en cualquier momento nos avisan los servicios que pueden dejar de funcionar. Creo que no sería nada bueno para el municipio que cualquiera de esos vehículos les hace funcionar porque afectaría directamente al servicio que se está prestando. El motivo por el que se trae de urgencia fue, pues bueno, un pequeño, que lo puedo aclarar don Carlos, un pequeño error en secretaría que ha llevado a que el expediente, a pesar de estar informado por intervención con tiempo suficiente, pues no se pudo llevar a, no sé, un despiste y no nos hemos llevado a la comisión. Yo creo que lo someterá a la votación porque creo que es importante que ante circunstancias de este tipo que puedan pasar, pues la empresa pública tenga la herramienta financiera adecuada para cometer esa futura compra. Y creo que está más que justificado, que no le quito la razón de ese domingo, que sería deseable que lo hubiésemos haber comentado en la comisión informativa, pero no obstante, estando aquí el interventor y estando no solo don Carlos, que es secretario, sino además conocedor del servicio, porque fue interventor del servicio durante mucho tiempo, del servicio de basura, cualquier duda que los señores portavoces tengan al respecto de este expediente, pues tenemos todo el tiempo del mundo para comentarlo y debatirlo. Procedemos a la, ¿qué les parece, a la votación de la inclusión en el, de este asunto de urgencia? ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Perfecto. Tratamos el punto de la sesión plenaria. Yo creo que está la cuestión bastante clara, es tener la posibilidad de que en el momento de que uno de los camiones o varadoras digan basta, pues que la gerencia y el señor concejal delegado del servicio en Sermugrán, pues pueda tirar mano de esa posibilidad financiera para acometer esa compra. No sé si don Juan quiere aportar alguna cuestión más. Sí, bueno, creo que es conocido de todos que después del secuestro, pues nosotros, el ayuntamiento se queda con todo el personal y los vehículos, sabemos el estado en que se encuentra, y es que además, incluso la propia memoria, en su día cuando se recogió el servicio, ya se exponía de que la necesidad de la adquisición de dichos vehículos, y el estado en que se encuentra el mismo, pues nos hace que tengamos que ir adquiriendo cuanto antes. Primero, porque incluso puede ser hasta presupuestariamente más económico que el estar pagando reparaciones que nos están saliendo, pues muy, muy costosas, puesto que el deterioro que van teniendo a lo largo de los años, como ustedes saben, el tema del lisiviado, etcétera, hace que se corroan muchas piezas, etcétera, y estas reparaciones son muy costosas. Con lo cual, aparte de tener una flota nueva, vamos a tener un ahorro, entiendo, porque las averías en principio deben ser menos, o sea que creo que el gasto, más que nada, está súper justificado. Y lo que sí que no podemos es dar una imagen de un municipio en el cual la basura no se recoja, porque es una cosa que es la que puede pasar. Si los camiones se estropean, pues tendríamos que estar o bien procediendo al alquiler de vehículos a otros municipios, a otras empresas que se dedican a esto, o la imposibilidad de recoger la basura. O sea, creemos que debemos adelantarnos a cualquier suceso de esto y proceder a la compra de los vehículos en cuanto podamos. Don José Domingo, ¿quiere aportar? Sí. Ya que acaba de decir lo de la compra de vehículos, me acuerdo que en los presupuestos una de las cosas que nosotros argumentamos es que se debería haber tenido la cantidad suficiente, porque don Carlos hacía esa previsión de que hubiera hecho falta para adquirir esos vehículos, y no se incorporó, porque decían que iba a ser durante los próximos cuatro años. Esa fue una de las argumentaciones que se hizo en la comisión y que me acuerdo perfectamente. Lo que nos solicita don Jaime es un acto de fe, es decir, nos trae aquí un expediente que nosotros no hemos visto, en el que nos dice que tiene que comprar unos vehículos por 400 mil euros, más de 70 millones de las antiguas pesetas, cuando la encomienda está desde diciembre, si no me equivoco. Es decir, que se ha tenido, ya estamos prácticamente en junio, seis meses para haberlo valorado como estaban los vehículos. Así que por una semana más no pasa absolutamente nada para que nosotros podamos estudiar ese expediente, incluso si hace falta, pues se trae por urgencia. Por lo tanto, nuestro voto es negativo, porque creemos que lo que hay es una mala gestión, una mala planificación en este expediente. Don Antonio, por favor. Yo coincido con lo comentado por José Domingo, en el sentido de que efectivamente es un servicio básico en nuestro municipio, y creo que ha sido, bueno, por las deficiencias o falta de coordinación en las distintas áreas y demás, y creo que es un tema que hay que tratarlo con tiempo suficiente para ver el expediente. Por lo tanto, entendiendo las circunstancias, creo que la urgencia en estos momentos pues no la veo, por lo tanto, mi propuesta es en contra, mi voto es en contra de la propuesta. Don Nicolás. Hombre, yo creo que ya se ha fundamentado, de manera bastante prolija y amplia, digamos, la urgencia de la adquisición, o por lo menos de tener los medios para poder llevar a cabo la adquisición de manera urgente de estos vehículos. Entiendo que no es un problema de mala planificación, sino es todo lo contrario. Estamos siendo previsores, estamos siendo planificadores con respecto a que se pudiera producir una situación que obviamente redundaría de manera muy negativa en la, digamos, convivencia habitual en el municipio. Bueno, que se daría una situación como la que se produjo en su momento con el tema de la huelga de los trabajadores y en este momento pues sería por una cuestión de falta de los medios necesarios, los medios materiales para poder acometer el servicio. Entiendo que desde la responsabilidad como gestores públicos no podemos permitir que esta situación se produzca en ningún caso y por lo tanto que está totalmente justificado que en este momento pues aprobemos esta moción. Por lo tanto, el voto socialista va a ser favorable. Yo me gustaría, don Domingo, matizar algunas de las cuestiones que ha dicho porque pueden o está usted en un error o puede ocasionar error a quien nos oiga. Esto sí está previsto en los presupuestos de Ser Murán. O sea, cuando hablamos de que en su momento no se quisieron poner los dineros en el presupuesto, yo creo que el ayuntamiento actuó como tenía que actuar. Esto, un leasing es una operación financiera que permite adquirir los vehículos no de una vez sola, sino que permite adquirir los vehículos en cuatro o cinco años. Creo que es la operación financiera más acorde a la necesidad que tiene en este momento la empresa. Tiene presupuestados los costes que el leasing en sí conlleva en su presupuesto de la empresa, con lo cual yo creo que en ningún momento ha habido precipitación ni se está buscando solucionar algo que no esté previsto. Como bien ha dicho don Juan, estaba en la memoria del servicio, cuando se recató el servicio, cuando se encomendó a la empresa de Ser Murán. Se ha estado analizando cuál era la figura más adecuada, renting, adquisición directa o leasing. El informe de la gerencia es contundente en este sentido. El expediente está informado por intervención con tiempo suficiente, con lo cual sí que se ha hecho el trabajo y yo creo que reitero que no es habitual y además creo que con el trabajo que tiene la secretaría no es nada habitual que pase, pues por un problema de despiste no se pudo llevar a dictaminar a comisión. Cuestión que yo creo que nos obvise para que lo tratemos con la claridad que lo estemos tratando, teniendo en cuenta lo importante del servicio en el que estamos hablando y además con la seguridad, que puede entenderle usted no tener la información, con la seguridad que le estamos aquí para darle toda la información que usted necesite, pero además con la seguridad de que están los informes del gerente, los informes jurídicos y el informe de intervención favorable con respecto a lo que estamos proponiendo hoy aquí. Con lo cual yo creo que este ayuntamiento no se puede permitir, teniendo la capacidad financiera y económica que tiene, pues que esto, pues esperar a un mes más a otro pleno, pues pueda pasar precisamente en los meses de verano y además me apuntaba don Carlos, que como le advertía conoce bastante bien el servicio, que precisamente en agosto cierran las fábricas de este tipo de camiones especializados y que el encargo cuando se decida pues tendrá que hacerse ya en este mes para poder hacer la entrega del vehículo en el tiempo que nos permita solucionar cualquier problema que haya. Con lo cual yo creo que he aclarado eso, creo que estamos dándole la cobertura necesaria a la empresa para que actúe en consecuencia en caso de que hubiese un problema de ese tipo. Procedemos a la votación, si les parece. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Queda aprobada la moción. Pasamos a... No. No. No.